Un día de fiesta, como nos gusta destacar, donde toda la familia agropecuaria nos viene a acompañar, ¿no? Más de 135, 140 remitentes, un número increíble de cantidad de terneros y terneras, y nada, un día maravilloso, ¿no? De mucho calor. Este reflejo, y realmente lo hemos estado comentando así, fuera de micrófono, también con algunos productores del oeste que uno va conociendo, mucho tiene que ver con el remate que ustedes hacen de reproductores allá por noviembre, y bueno, la genética se ve reflejada en esta calidad, ¿no? Porque ha ido mejorando impresionantemente la calidad de la hacienda del oeste. Este es el resultado de toda esa vuelta. Acá ves el resultado de la incorporación de genética en los campos y por eso ves esta calidad de terneros. La mayoría de ellos son compradores del remate de octubre, donde adquieren reproductores machos y muchos ya empiezan a incorporar la hembra, también como una dinámica anual, que no es poca cosa. Y la verdad que vemos resultados maravillosos. El caso de García Gallardo, que produce en Pich y Maguida, en el extremo de la provincia del sur, hoy veías que sacaba un premio, vino con sus hijos a participar del curso. Tenían un rodeo lindo, pero les faltaba calidad. Y en los últimos años ha ido incorporando un torito, otro, bueno, de alguna manera van mejorando. Invitamos a los chicos, que son los que empiezan a decidir, los más jóvenes, al curso de Angus, porque la idea es esa, que las nuevas generaciones fomenten esto de incorporar genéticas y seguir mejorando los rodeos. Por ahí vos lo destacabas en los notes premiados de hembras, cuando decían cuánto pesó, y ahí poco vos destacabas, acá no tiene que ver el kilo, acá es lo que están comprando, realmente es genética. Estás comprando la fábrica, el tiempo, la dedicación, el sueño, el esfuerzo, eso estás comprando. Un proyecto productivo, de eso se trata, qué valor tiene el que vos le quieras dar, no tiene que ver con kilos. Realmente es así, más de 7 mil y pico, 8 mil cabezas, si no me equivoco. 8 mil 500, creo. 8 mil 500 cabezas, 700 personas, una verdadera fiesta de la ganadería del oeste, ¿no? De la verdad que sí, de toda la Pampa, porque vos sabés que vinieron productores del norte, de Tuay, de Santa Rosa, de Intendente Alvear, de Realicó, de la zona de Winifreda, de Castex, bueno, y obviamente todo el sur y oeste y este de la Pampa, ¿no? La verdad que una fiesta hermosa, maravillosa, estamos muy agradecidos y queremos valorar el esfuerzo del creador que hoy tiene sus frutos, ¿no? En este remate, en los precios que obtiene. Mucha hacienda realmente dispuesta para vender, algunos quizás por la cuestión climática también, porque lo remarcaron también. Sí, tiene mucho que ver el tema climático con la hacienda ofrecida. Hay hembras que hoy no hubieran estado, toda la línea de vaquillona no estaba a la venta si no fuera por el clima. Sale por una cuestión climática básicamente, porque no se puede seguir sosteniendo en los campos, sino esa vaquillona se deja para servicio y sigue produciendo terneros en el campo. Contanos un poquito de valores, que realmente fueron muy buenos. Fueron valores muy interesantes. Recuerdo la última parte del macho con valores casi cercanos a los 3.000 pesos del kilo. El ternero se defendió muy bien, como siempre. Sorprendieron los valores de la hembra, sobre todo en los lotes que se podían destacar como marcados para madre angus seleccionada. Y bueno, y la ternera liviana. Fíjate que dio toda la vuelta Germán. Habíamos terminado en 400.000 los lotes de 220, de 200 kilos, 240. Y terminaba la vuelta ya en 150 kilos y seguía vendiendo en 400.000. O sea que muy firme el remate, muy lindo. Gracias. Gracias.